Bueno, pues queda muy claro que estamos ya en la recta final de que inicia el proceso electoral, que arranca el 25 de noviembre. Actores políticos del PRI evidentemente andan ya con las opciones características de actos anticipados de EFRE y de campaña, donde qué bueno que se están colocando ya las denuncias correspondientes, porque independientemente de estas denuncias, los consejeros electorales están facultados para intermedir de oficio, pero es evidente que no van a mover un solo dedo en contra de actores PRIistas, y bueno, qué bueno que me espero que el AXE Nacional toma las primeras medidas para poner las denuncias a los competentes, pero también vale la pena decir que cualquier ciudadano que ya detecte este tipo de irregularidad, está facultado para presentar las denuncias a los competentes ante el Consejo del Instituto Electoral. De otra manera que es ya el premudio de lo que se viene, y esto no es reciente, todos ustedes saben y son protagonistas a través de los medios de comunicación, que anda mucha gente del PRI ya caminando, ahí están las denuncias también de Scaliola y de Bultes, hay antecedentes ya bastante documentados, y yo espero que los consejeros electorales estén a la altura de la ciudad. Segundo, en este caso particular de José Carlos Ocaña se habla de que a través de la asociación José Carlos P. Cerro, que se estaría haciendo esta pregunta, ¿está bien con su parte del Estado P. Cerro? ¿Se debe investigar si están ligados de alguna manera del Estado con esta asociación? Bueno, miren, a mí me han comentado Ciudadanos del Municipio del Centro, que llama mucho la atención que en el transabuso, ya en la parte de atrás va el nombre de la fundación, pero que están todos totalmente redactados, de tal forma que se lee mucho el José Carlos y el Becerra. Me han comentado que desde ahí empieza ya un trabajo bastante dirigido a un objetivo electoral, y bueno, si a eso nos pasa, que se coloca la persona a entregar despensas a nombre de la propia fundación, pues evidentemente empiezan a verse los clásicos actos anticipados de campaña, o acciones de proselitismo y empujados al lucro electoral, y que vale la pena aquí que los partidos políticos, incluidos el PRD, y los ciudadanos tabasqueños puedan presentar las denuncias correspondientes, porque ya basta que se sigan usando los recursos públicos para promover figuras personales. También otra cosa que se hablaba...